Avanzamos pues, la navaja doble filo dice mi compa Vámonos pues, dice más o menos así, márquenle compajero No nos parimos pa' estar de hombre, márquenle dice Si traes dinero, haces que te baile el perro Si estás oído, no te da ni los ladridos Soy muy sincero, porque ya pasé por eso Falsos amigos, que se pasaron de vivo No soy corriente, y se viene lo que digo Hay mucha gente, navaja doble filo Son diferentes, cuando se refleja el brillo Y de repente, sufre un poco a poquito Confías de mal, y te traiciona la gente Ya no hay lealtad, hay mucha gente corriente Se ve de lejos, cuando el lobo trae culmillo También al perro, suero está sin destino Por lo parejo, está muy distingido Porque hasta un ciego, detecta un fruto podrido Con las mujeres, yo soy todo un caballero Aunque hay placeres, pero compras con dinero Y si algo digo, lo sostengo Cuando me llueve, a mi paraguas me atengo No hablo de mal, digo lo que me ha pasado Pinta y azahar, para que le quede el saco Ahí quedamos otro nivel La reta, la reta, la reta, la reta ¿Cuál? Una más, ¿cuál?